¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Marisol de Pasos por Ingeniería y ahora vamos a ver un ejercicio donde apliquemos las leyes de los gases, en especial la ley de Boyle. Y para la comprobación de este ejercicio vamos a utilizar la calculadora Casio-Class-Wiz, que es el modelo FX-991-CW. Y sin más, comencemos con la clase. Leyes de los gases. Robert Boyle observó durante sus experimentos con una cámara de vacío que la presión de los gases es inversamente proporcional a su volumen, y el enunciado de esta ley es el siguiente. Siempre que la temperatura y la masa de un gas se mantenga constante, el volumen de dicho gas será inversamente proporcional a su presión absoluta. Es decir, que si tenemos una temperatura constante, para dos escenarios la temperatura del estado 1 sea igual a la temperatura del estado 2, y también la masa de ese gas tiene que ser constante, es decir que M1 va a ser equivalente a M2, entonces se aplica la ley de Boyle si cumplimos con estas dos condiciones. El volumen de dicho gas será inversamente proporcional a su presión absoluta, es decir, que si aumenta la presión el volumen disminuye y si la presión baja el volumen aumenta. Viéndolo esquemáticamente, si tenemos el estado número 1 de este cilindro que tenemos de compresión, se le aplicará una presión 1 y el volumen va a ser ese volumen 1, pero si en un segundo estado la presión 2 cambia, pues entonces el volumen 2 también cambia, pero hay una relación de la presión con su volumen, que entre más la presión aumente entonces el volumen va a disminuir, pero si la presión baja, como es este caso, el volumen entonces va a cambiar. Y así de fácil, obteniendo una relación de ecuaciones de que la presión 1 multiplicado por el volumen 1 va a ser equivalente a la presión 2 por el volumen 2. Ahora, esta relación que viene de la ley de Boyle, vamos a ocuparla para resolver el siguiente ejemplo. Nos dice, un gas que tiene un volumen de 3100 centímetros cúbicos a una presión absoluta de 250 kilopascales, ¿cuál será su volumen si la presión recibida aumenta a 600 kilopascales? Para cualquier ejercicio es importante primero comenzar con identificar los datos que tenemos. En este caso, nos dice que un gas tiene un volumen inicial, es decir, volumen 1, de 3100 centímetros cúbicos y que se encuentra a una presión absoluta de 250 kilopascales, así que la presión 1 para ese volumen va a ser equivalente a 250 kilopascales. Nos piden el volumen, el volumen 2, si la presión recibida aumenta, entonces la presión 2 en el segundo estado aumenta y ahora es de 600 kilopascales y nos piden encontrar ese volumen 2. Teniendo todos estos datos y sabiendo esta ley de Boyle podemos aplicar esta fórmula para encontrar el valor del volumen 2 o el volumen final, entonces las fórmulas o fórmula que ocupamos es que la presión 1 multiplicada por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 multiplicada por el volumen 2. Tenemos el dato de la presión 1 del volumen 1 de la presión 2 y nos falta el volumen 2, así que despejamos el volumen 2 de nuestra expresión, que simplemente como se encuentra multiplicando podemos dividir de ambas partes de la igualdad entre la presión 2 para que se cancelen y quede esto dividido sobre la presión 2, o lo que es lo mismo se dice que como está multiplicando pasa del otro lado de la igualdad dividiendo, quedando que el volumen 2 va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 dividido entre la presión 2 y como conocemos todos estos datos pues ya podemos hacer el proceso que es encontrar el volumen 2 sustituyéndolo por los datos, en este caso la presión 1 es de 250 kilopascales y el volumen 1 es equivalente a 3100 centímetros cúbicos y eso divide entre la presión 2 que es de 600 kilopascales y hacemos 250 por 3100 y ese resultado lo dividimos entre 600. Apoyémonos de la calculadora Casio Class WIS para realizar esta operación. Dentro del menú principal vamos a Calculate, aquí presionamos división y escribimos entre paréntesis 250 y eso multiplicado por 3100, cerramos paréntesis y dividimos 600 entre 600. Damos ejecutar, el resultado es de 1291.666 y terminamos en 7 así que podemos redondear a .67. Unidades de qué? kilopascales entre kilopascales es equivalente a 1 y 1 por unidades de centímetro cúbico es equivalente a centímetro cúbico. Recuerden que dentro de la ley de Boyle es importante tener la presión en valor absoluto, sin embargo la tenemos en kilopascales, pero no fue necesaria una conversión de unidades de presión debido a que son congruentes, es decir que se cancelan entre sí quedando únicamente las unidades de volumen, así que si ambas presiones están en el mismo sistema numérico y sistema de unidades pues no hace falta hacer ninguna conversión y este sería el resultado a nuestro problema. El volumen 2 es equivalente a esta cantidad, y así de fácil. Espero te haya gustado y sido útil este vídeo, recuerda que yo soy Marisol de Pasos por Ingeniería.